Ah, Zelda. La princesa más tomboy según una piedra sheika en esta entrega. La mujer más dura cuando cambia de forma. La princesa más osada de los noventa. La más poderosa de todas. La mujer defini... Un desastre. Y triple para rematar. Y ok, no es ningún tipo de hate hacia esta versión de Zelda, pero así como sabrán, fue la que más la regó de todas. ¿Quieren saber por qué? A ello vamos. Yo soy Nina, de The Gamer Panas, y esto es A Través de un Lore. Oh, desastre. Demos algo de contexto para llegar a Ocarina con base. Zelda, como muchos han de saber, es la reencarnación misma de la diosa Ilia, aquella que en su tiempo fue designada a cuidar de los seres vivos en la Tierra. Pero el heraldo atacó las conocidas antes de Hyrule como tierras inferiores. Para obtener ese poder omnímodo que solo los mortales podían tocar. La trifuerza. Es hasta curioso saber que Ilia, una diosa que por consecuente se supone y debería ser más poderosa que un demonio como el heraldo, lo destruya. Sin embargo, sus fuerzas se vieron mermadas y eligió mandar a los conocidos ahora como Ilianos a la superficie. A los cielos. Llamándose en un tiempo como la gente de los cielos. Pero no vamos a eso. A lo que vamos es que Ilia para poder utilizar contra el heraldo el poder de la trifuerza, decidió renunciar a su inmortalidad para que en futuras generaciones se presente la oportunidad de poder eliminarlo cuando aparezca. Y pasó. Es definitivo. Pero el deseo no fue demasiado preciso. Eliminando solo al heraldo del presente en Skyward y en el pasado, el mismo heraldo maldijo a los héroes de esta entrega. Y ya se saben los demás. Sin embargo, una vez esto pasó, los siglos pasaron de aparente paz. Y vamos a adelantarnos las demás entregas. No son importantes de lo que vamos a ir. Empecemos por lo más simple. Zelda nada más ver a Link le comenta el sueño de Hyrule cubierto por nubes que por una luz verde estas se disipan. Pero vemos el error aquí muy rápidamente. Si somos lógicos, como hay adultos que somos, y no como los niñitos de 12 años que antes éramos. Zelda habla con un total desconocido. Y no se fíen por el simple hecho de que es un niño también. Pero seamos sinceros. Zelda es una princesa. Y contar sus asuntos personales a un desconocido y, para variar, un plebeyo. ¿Qué hace una princesa contando un tema tan delicado a alguien que acaba de conocer? Sabemos que estaba desesperada, asustada y sobre todo aturdida por su sueño. Pero si nos ponemos a pensar, el árbol de Q le dijo a Link que se encontraría con la princesa del destino. Oh, sí. Fue el destino que la princesa le ordenara a un nene hada pelear contra un lagarto y un parásito para darle las piedras espirituales. Si Dan tocaría las piedras espirituales, no era más fácil enviar a Impa o algún guardia. Porque para que le dieran las piedras tenía que ser personas con nexos con la familia real. Ya saben, y Link siendo un niño era más que claro que le iban a poner una prueba para demostrar su valía y veracidad con el nexo que ahora tenía con la familia real. Un guardia o Impa eran más sencillos. ¿Motivo? La gente de Hyrule ya sabían que eran adultos con nexos de mucho tiempo. Y aún sufriendo sus propios problemas, igualmente les darían primero las piedras. Bueno, quizás Ruth o no, en vista de su comportamiento caprichoso. Pero al final su propio padre mandaría a unos guardias ilianos a ayudarla a obtenerla. Y en sí, tardarían muchísimo menos. ¿Por qué enviar a Link? Este fue el primer error de Zelda. Mandar a un niño sin entrenamiento previo a sitios demasiado peligrosos solo para traerle unas piedras. Que aunque son importantes, no creo yo que hayan valido el riesgo de alguien tan pequeñito. Y si tan desesperada estaba ella, pudo huir previamente con Impa para ambas trabajar juntas. Porque como una piedra chica dijo, Zelda es tomboy, así que no era una típica damisela en apuros. Impa pudo haberle instruido algo para defensa básica. Digo, ¿no? Ahora, ¿qué rayos hizo mientras esperaba a que Link trajera las otras piedras? Esperar. Simple y sencillamente, esperar. Yo protegeré la Ocarina del Tiempo con todas mis fuerzas. Mijita, agarrar una Ocarina no es usar toda tu fuerza. Escóndela o dásela a algún guardia de confianza. Y es que huya y que le dé a Link la Ocarina del Tiempo para que la proteja. La canción del tiempo y ¡pah! Ya tienes el guardián de la Ocarina. Y sí, obviamente no sería fácil para él que se la den. Le pondrían una serie de pruebas y con eso demostraría su capacidad. Y ahí el último error de Zelda cuando es niña. Si ella es de la familia real, debió saber sobre la espada maestra. Y por ende, sobre el sello que ésta presentaba con el reino sagrado. Y un nuevo dato. Impa, que es una Sheikah perteneciente a una raza que sabe cada oscuro secreto de la familia real, ¿por qué hizo caso total a las órdenes de una Zelda demasiado inmadura aún? ¿No es aparte de su guardiana su consejera? Pudo aconsejarle que entrenar a Link una vez huyeran iba a ser lo más prudente. Prepararlo, enviándole a él maestros de sus ubicaciones secretas para prepararlo para luchar en nombre de Hyrule. Así Ganondorf únicamente hubiera hecho el golpe de estado y no hubiera hecho daños tan graves. Link visitaría periódicamente el bosque y conforme va creciendo, poco a poco notaría que crece. Y lo iría aceptando y su formación también sería más pausada y mejor realizada. Piénsenlo, Link hubiera notado por él mismo de manera lenta que era un hileano. Sí, Navi quizá pudo haber desaparecido para cuando Link creciera de manera normal. Pero él lo hubiera comprendido, ya estaría madurando. Y si todo llegaba hasta que él tuviera la mayoría de edad, según ellos, abre la puerta y ha obtenido la espada maestra. Ya con esto, la Trifuerza hubiera llegado a sus respectivos portadores. Sin embargo, Link ya con los nexos con la familia real realizados, sabría qué está pasando y no hubiera seguido sellado por siete años. Si acaso, uno o dos años. Si es que se preparó un poco antes de tiempo. Y todo hubiera seguido sin mayores pausas. Y en esos dos años, Link hubiera estado dormido y créanme. En solo dos años, Ganondorf hubiera hecho todo lo de Karina, ahora portando la Trifuerza. Link ya despierto, no está exactamente desubicado. Sabe más o menos cómo moverse, la gente ya lo conoce y todos carecerían de miedo. Y estarían aún más dispuestos a ayudarlo. Link tendría su armamento casi completo nada más empezar la aventura. Bueno, desde el lado del adulto. Zelda ya adulta en esta época es Shake, por lo que todo hubiera transcurrido exactamente igual. Sin mayores demoras. Pero no. Eligió mandar al Duen de Melodía con la espada y su carencia de conocimientos pese a ser una princesa con estudios muy posiblemente realizados. Y lo mandó todo al traste por querer las cosas a la de ya. Y encima el otro le hizo caso. Ok. Por lo menos aquí vemos una nueva y más serena faceta de Zelda. Shake. Un joven calmo como el agua y sabio pese a su juventud. El cual nos cae bien. Y probablemente si Zelda hubiera tomado esta actitud y pensamiento desde el inicio, muchas más cosas se hubieran evitado. Hasta cierto punto me atrevo a pensar que el papá no la tomó en serio porque la hizo de berrinchuda y le contó su sueño casi como una orden. La historia transcurre como todos sabemos. Link salva a cada uno de los cinco sabios que moran atrapados en sus respectivos templos. Y Shake, aunque fue un poco cobarde, fue muy astuto que fingiera ser él. Porque debajo de esa capucha se ocultaba... Oh my god! Zelda, princesa de Hyrule. No es ninguna sorpresa. Zelda le da todo lo necesario e informa a Link de todo lo que ocurrió con Hyrule durante su letargo de siete años. En los cuales Zelda es responsable. Y para rematar, sí sabía que ella aportaba la trifuerza de la sabiduría. ¿No podía crear una barrera tipo amor de Nairu para defenderse del conjuro de Ganon? ¿Para o no ser secuestrada o mínimamente debilitarla para permitirle a Link sacarla de ahí? No. Con su gran capacidad, se dejó casar más rápido que mamá sacrificándose por su cría de ser comida por un caimán. Y le dejó de nuevo todo el trabajo a Link. Una emboscada así fue demasiado sencilla para quizás no frenarla, pero sí contrarrestarla. Así que debemos ir a rescatarla, pero reitero. Teniendo una trifuerza en su poder, podía al menos pelear y no quedarse ahí viendo a Link romperse la espalda para sacarla de su prisión. Ahora, si justificamos eso, digamos que en realidad la trampa fue demasiado rápida para permitirle reaccionar. Pero en el momento en que Link llegó a luchar, debió aprovechar para debilitar la barrera y liberarse. Y aunque sea, ayudar a Link directamente sanándolo o tener un ataque propio. Pero no esa vaina de solo detenerlo usando un rayito de luz para que Link le dé el golpe de gracia. Pero esta, esta es la que yo llamo... Así es, tuvo la brillante idea de mandarlo al pasado. Fue una manera de redimirse buena, incluso casi me atrevo a decir que perfecta, porque la poca niñez que Link tenía podría recuperarla. Si tan solo te hubieras puesto a pensar que el Link que conociste era un niño y el que conoces ahora es un adulto a la fuerza por tu culpa. ¡Tenga, tenga, tenga, pa' que se entretenga! Es que... es que es el colmo. ¿Sabes lo que hiciste? Era mejor dejar a Link así. No solo condenaste tu tiempo. Condenaste al que mandaste a Link. Y creaste un what if por dejarlo ir así. Es que... ¿En qué cabeza cabe, Zelda? ¿No le pudiste ofrecer, yo que sé, casarte con él o rendirle honores y darle la vida que ya no podía tener como niño? Cabe aclarar que Zelda sí tenía opciones. Más optó por la más compleja y destructiva. Y así, señoras y señores, es como no debes actuar. Porque no solo condenaste tu punto de flujo temporal despojando tu línea de su héroe, el cual Gandor quedó ceñado y se puede volver a liberar. En esto se desata lo de Wind Waker. Condenaste a una línea alternativa donde Link perdió todo, amigos, compañía, su gloria y su vida. Y mandaste al chiquito a ser olvidado porque ya no puede volver como Kokiri al bosque. ¡Bravo, princesa! Pitch fue más útil dejándose capturar y darle comida o premios, ya saben qué, a Mario. Y tú... ¿Saben qué? ¡Que el video se vaya a la... Muchas gracias por ver este video. Cabe aclarar nuevamente que esto no es un video hate hacia Zelda de Ocarina, sino una forma de ver cuánto pudo hacer Zelda si hubiera abierto más su mente. Pero no se puede ser exigente. Por algo, Ocarina fue uno de los mejores juegos de todos los tiempos. Más espero que hayan disfrutado el contenido del día de hoy. No olviden suscribirse, darle al like, la campanita y sobre todo compartir. Esto fue TGP. ¡Hasta pronto!